¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video de FC25 Y en esta ocasión vamos a traer o analizar Que ventajas tenemos al momento de reservar el juego Si tienes dudas de comprar la versión estándar o la versión ultimate Aquí vamos a estar analizando cuáles tienes las mejoras Que beneficios te ofrece la versión estándar y la versión ultimate Y todo esto vamos a verlo directamente desde la tienda de playstation Los precios son prácticamente los mismos tanto en xbox y pc En la tienda de epic games o en steam El precio del juego está entre 1300 pesos y 1800 pesos mexicanos Y vamos a ver la diferencia de las dos versiones de FC25 Aquí estamos en la tienda de playstation Aquí lo tenemos EA Sports FC25 Edición estándar para playstation 4 y playstation 5 Con valor de 69 dólares Son 70 dólares 1300 pesos Ok Aquí ya podemos reservar en este momento Desde que ya estás viendo el video ya puedes reservar el videojuego Aquí tenemos las ediciones Edición estándar EA Sports FC25 para playstation 4 y playstation 5 Ok El juego completo Ya te incluye el modo carrera La versión de ultimate team La versión estándar tienes acceso a todo el juego Únicamente aquí te da las ventajas Que te da un jugador ultimate team en préstamo Item de embajador en préstamo Son los embajadores que están en la portada Está Bellingham, Naitana, Buffon, Zidane y David Bledham Son los que están en la portada de la versión ultimate Espacio de estilos de juego en clubes Esto solamente es para el modo de juego que es clubes No sé si tú has visto a algunos streamers Que cuando juegan en grupo Juegan ahí con un modo de juego de clubes pro Y ahí pueden jugar como casi creo los 10 contra 10 O 11 contra 11 La verdad yo no juego mucho ese modo de juego Y pueden editar a jugadores con pelucas y lentes Y cuanta madre ahí se les ocurra Entonces ese espacio de estilos de juego Aplica para su jugador Para el jugador de ese modo de juego No es para el ultimate team Y no es para el modo carrera de directo técnico o jugador Ok, 250.000 monedas de clubes Igual aplica para el modo de juego de clubes No es para el ultimate team Puntos Persona en carrera de futbolista Ok, es lo mismo Tres iconos en carrera de futbolista Ok Vas a tener tres iconos en carrera de futbolista No es en Bueno, es modo carrera Como bien dice de futbolista Pero no aplica para el ultimate team Eitan de carrera de directo técnico de 5 estrellas Entonces no aplica Ok De todos estos puntos que ya vimos Ok El único que aplica para el ultimate team Es el que dice jugador de el ultimate team en préstamo Ok Todo lo demás No aplica para el ultimate team Entonces tienes todo el juego completo Y solamente un jugador en préstamo De el ultimate team Ok Ah bueno Y el item de embajador en préstamo En la versión ultimate Que es la más cara 99 dólares 1800 pesos Casi los 2000 pesos Tenemos el juego completo Para play 4 Play 5 Y para Xbox S Y X Y Xbox One Item de héroes De ultimate team Ok Aquí tenemos un Item de héroes O sea de todos los héroes Te va a salir ahí Te van a dar un sobre Y va a salir Te va a salir un héroe De todos los que hay disponibles En el ultimate team Y ese es Intransferible Y no va a tener Este Un límite de partidos Ok El item de futbolista De FC24 Ultimate team Item de futbolista FC24 Ultimate team Ok Aquí Te van a dar Si ya reservas El juego Desde ahora Te van a dar Una carta Icono Del último evento Que salió Del euro Para FC24 Ok Pero esto aplica Para Los que tienen El FC24 En cualquier versión Si tu lo reservas En este momento En Playstation 5 Y compras La versión Ultimate Te van a dar Un jugador Héroe Icono Perdón Te van a dar Un jugador Icono De la euro Ya ahí Estás saliendo Ronaldinho Zidane Y Ronaldo Creo que son Los jugadores Más top De esa promo Tienes la posibilidad De De que te den Esa carta En el FC24 Ok Acceso anticipado De 7 días Ok 7 días Antes del lanzamiento Global Tu vas a tener Derecho a A jugar De 7 días Antes 4600 FC points Esto lo puedes usar En la tienda De Ultimate team Para comprar Sobres Espacio De evolución De futbolista Ok Te van a dar Ahí Una evolución Especial Por haber Reservado El juego Recompensas Rush De acceso Anticipado Este nuevo Modo de juego De Creo que es De 5 contra 5 Y contenido De reserva Edición estándar O sea Todo lo que ya vimos En la versión Anterior Que es esta Esta Era La tienes Al momento De Comprar Reservar O comprar La edición Ultimate Ok Y si tú Me dices Oye pues Ya vimos Los puntos Y tú Que me Recomiendas Comprar La versión Estándar O la versión Ultimate Muchos te van A decir Que bueno Si tú Le vas A dar A tope Al Ultimate Team Te compres La versión Ultimate Porque te van A dar Los FC points Y te van A dar El item Héroe Y la evolución Pero sinceramente Yo Voy a A reservar La edición Estándar Porque pues 7 días Antes No No te Dejan Ciertamente Digamos Ninguna Ventaja A menos Que seas Jugador Profesional Pero Pues si Yo sé Que a veces Cuando sale Antes Un juego Que tienen Bueno Que haya Acceso Anticipado Eso Favorece Que haya Más hype O sea Que tú Estés viendo Que ya Los streamers Lo están Jugando Que No sé Que Que ahí Este Estés Levantando Mucho A tope El hype Eso Hace Que tengas Pues esta Ansiedad De querer Jugarlo Entonces Pero sinceramente Aguántate Las ganas Digo Vale la pena Ahorrarse Unos cuantos Pesos O dólares Porque Acuérdate Que Bueno Yo Lo que voy a hacer Mi estrategia Va a ser esta Voy a Voy a Reservar La edición Estándar Que cuesta Menos ¿Por qué? Porque Sinceramente La versión Ultimate A mi 400 FC points Yo nunca He comprado FC points Y te puedo apostar Que pues Hay que Grindearle Y hay que Pues estar Haciendo las Mejoras De los SBC Y No No me Digamos No me A mi No me Y digamos A mi No me seduce Que tenga 4600 FC points ¿No? Además Bueno La evolución De futbolista Pues puede que Te hallan ahí Y te den un estilo El espacio De evolución De futbolista Pues puede que Te dé un diseño Guay Que diga Que tú Reservaste El juego Pero Sinceramente La evolución Va a estar No sé Un mes En lo que Van saliendo Las promos Y después La vas a olvidar Ok El item De héroe De Ultimate Team Pues bueno Al inicio Del juego Puede ser Atractiva Pero pues Ya con el paso Del Segundo Tercer mes Ya te Olvidas De ese héroe Y porque El juego Va avanzando Muy rápido En cuanto a Mejoras Y promociones Entonces Yo Te diría Bueno Si tú Te gusta mucho El FC 25 Y Y compras Muchísimos Hores De tienda O sea Tú En verdad Le regalas Dinero Porque aquí No es invertir Sinceramente Yo lo veo Como regalar Dinero Al juego Pues Vete Por la Versión Ultimate Aquí Somos libres De comprar La que Quieramos Pero yo Recomiendo Comprar La versión Estándar Porque De por sí Nos están Vendiendo El juego Y después Quieren Que estemos Ahí Comprando Hores De la tienda Entonces Y también También se habla De que va a ser Va a haber Recompensas De la temporada Esto va a decir Que va a ser Recompensas De temporada De pago Y una normal Entonces Pues Digo Mejor me espero A la versión Estándar Y compro Las recompensas De temporada Que van a ser Premium Entonces Pues Digo No hace tanto La diferencia En Ultimate Edition Y la estándar Y pues Nada amigos Yo Recomiendo Que se vayan Por la versión Estándar Yo no digo Que Yo no Yo no Recomiendo Que Malgasten Su dinero ¿Por qué? Porque al siguiente Año Pues vamos a estar Comprando el juego Por más que nos vaya mal Por más que digamos Que el juego es una mierda Pues es el único Videojuego de fútbol Que va más o menos bien A menos a que Salga ya la competencia Pero bueno amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y pues Dejame aquí en los comentarios Tú Que versión Te vas a comprar Dime que Si te vas por la versión Estándar O la versión Ultimate Y cuáles son tus razones Ok Cada quien es libre De comprar La versión que quiera O reservarla Y pues nada amigos Nos vemos en el FC25 Y les mando Muchas vibras Muchas vibras Muy chidas Y nos vemos En el siguiente video